Grupo Televisivo Centroamericano presenta El avance informativo de lo más importante del acontecer de El Salvador, Centroamérica y el resto del mundo Correspondiente a esta hora Muchas gracias por estar sintonizando Canal 67 Telecuscatleca Pasamos a tu avance informativo correspondiente a esta hora Federación Salvadoreña de Atletismo iniciará su año deportivo con buen ritmo Realizando la segunda carrera, la singular carrera de campo travieso Se llevará a cabo el domingo 12 de enero en el Parque Bicentenario Según Tránsito García, organizador del evento y juez de FESA Se espera que al evento asistan más de 200 corredores de todas las edades Asimismo, explicó que el objetivo de la carrera es escoger a los deportistas Que representarán al país el campeonato centroamericano de campo travieso a realizarse en febrero Gracias por estar siempre pendiente y lo mejor de la información deportiva Se despide tu servidor Mayelo Romero Grupo Televisivo Centroamericano presentó El avance informativo de lo más importante del acontecer de El Salvador, Centroamérica y el resto del mundo Correspondiente a esta hora